Bueno, Aníbal, acá nos escriben de Hay que ver, del programa de José María. Sí, me comuniqué con quien me tenía que comunicar y lo que me comenta es... Sí, cuando te comunicaste con Gaby. Que Pachano está diciendo cualquier cosa... ¿Vos querés escuchar lo que yo tengo para decirte? No lo peleé, Mariana. Hay delay, Mariana. Delay. Paciencia. Pachano está diciendo cualquier cosa... No, que no... Pachano está diciendo... No escucho, Pachano está diciendo cualquier cosa... Este es el show. Dijo que no le iba a hacer caso al presidente. Ahora, lo que yo te voy a decir son los textuales que vos dijiste que podés no estar acordándote. Pero tus textuales fueron que no le ibas a hacer caso al presidente. Yo no voy a cumplir la cuarentena. Aislarnos porque somos viejos es una mamarrachada. Perdón. Aislarnos porque somos viejos es una mamarrachada. No le voy a hacer caso al presidente. No me voy a aislar de la vida. No voy a vivir en cuatro paredes porque se le ocurrió al presidente. Deberme. Y concretamente me dicen que Pachano está mintiendo. Se le durmió Pachano. Pero él no... Lo dijo él. En ese momento las cosas recién comenzaban, Mariana. Claro. Bueno, para abrir y parar. Esa es la hora. ¿Por qué no lo dejan a Pachano, chicas? Se ocupan de otra cosa. ¿Qué son? La cuesta de la nación. Porque lo voy a defender si quiero. ¿Por qué ocupan de otra cosa? Claro. Ocupate vos de lo tuyo. Yo te estoy recordando, Aníbal. No, yo te estoy recordando, Aníbal. Lo que vos dijiste en ese móvil. Porque vos empezaste acá. No, no tengo que disculparme. Lo que estoy repitiendo son tus textuales. El móvil se cortaba. Bueno, bueno. ¿Querés hacer la nota? Hacela vos, mi amor. Dale. Es verdad. No, estoy esperando que me contestes. Si esto lo dijiste o no. Te voy a contestar. Te voy a contestar lo que dije porque no escuchás. En la nota yo jamás dije que no iba a ser cuarentena. Estaba enojado por el tema del trabajo. Si lo querés entender, lo entendés. No, yo no tengo nada que entender, Aníbal. Me están pasando. Me están pasando. Me están pasando del programa. Me están pasando. De acá y por acá. No le importa. Bueno, me están pasando del programa tus textuales. No es que yo descrea de lo que vos dijiste o no. Me están pasando textuales que están... Otra vez. ¿Qué quiere el programa? Que quiere tener un poquito más de prensa. Para otra vez. ¿Vos no dijiste no voy a cumplir la cuarentena? El tema que ya te ha pedido disculpas. Mi amor. Ya está. Tema cerrado. ¿No dijiste no le voy a hacer caso al presidente? No, señor. Jamás de esto. No, señor. Hablaba de mi trabajo. Se cortaba el móvil. Se cortaba el móvil. Claro. Todo el tiempo. Y cuando estaba cortando el móvil, me despidió y siguió hablando arriba mío. Y después cuando pedí el derecho a réplica, no me lo dio. Claro, claro. Ahí estuvieron mal. Pero, bueno, tal vez lo del derecho a réplica puede ser. Y ahí yo no digo que está mal que vos estés enojado. Vos podés enojarte con quien quieras y no dan más móviles. Yo no estoy de un lado o del otro. No es que... No les voy a dar más móviles. Lo que digo es que vos dijiste textuales que hoy decís que no fueran así. Auditora de móviles. Auditora de móviles.